Más región, hacia un nuevo modelo de Estado. Los temas de este foro, el rol de la RAP durante los últimos años, cuál ha sido el rol que han tenido y cuáles son los retos que se enfrentan, cuál es la importancia de la RAP en el enfoque regional. Estos son algunos de los interrogantes que nuestros invitados van a deliberar en el panel siguiente, las regiones administrativas y de planificación y el enfoque regional. Quiero invitar a mi colega José Manuel Acevedo, columnista del periódico El Tiempo, para que modere este panel, las regiones administrativas y de planificación RAP. Está la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, el gobernador de Quindío, Carlos Eduardo Osorio Buriticá, por la RAP del Eje Cafetero, la gobernadora Dilian es por la RAP Pacífico, y la gobernadora del Putumayo, Sorrel Aroca Rodríguez, por la RAP en proceso de conformación que es Amazonía. Bienvenidos, bienvenidos, José. Gracias, Vanessa. Les pedimos un poquito de silencio para poder comenzar el panel que tiene que ver con las regiones administrativas y de planificación. Y es que a lo largo de la mañana arrancamos por el origen justamente de la descentralización en Colombia y el constitucionalismo. Y después nos fuimos viendo algunas experiencias internacionales, pero llegó el momento de aterrizar en la realidad de los territorios, gobernadores, de ver cómo está funcionando hasta ahora. Les rogamos un poquito de silencio. Gracias. Eso está mejor. Decía que llegó el momento de aterrizar en las realidades territoriales, regionales, para saber cómo viene avanzando todo este proceso de las regiones administrativas y de planificación, y sobre todo cómo puede impulsarse y mejorar a partir de esta ley de regiones que nos convoca el día de hoy. Bueno, sin más preámbulo, yo quisiera comenzar con usted, gobernadora Dilian Francisca, para preguntarle eso. En el caso de la región Pacífico, ¿cómo ha venido funcionando hasta ahora? ¿Cuáles han sido las oportunidades, pero también las desventajas de esos intentos de unión y de integración entre los gobernadores de su región? Bienvenida, gobernadora. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a Eduardo Verano por su hospitalidad. Y de verdad que ese es un tema muy importante. Yo le puedo dar nuestra experiencia con respecto a la RAD Pacífico. Cuando llegamos los cuatro gobernadores del Pacífico, desde un inicio quisimos articularnos porque queríamos trabajar en la planeación regional. Y queríamos trabajar en la planeación regional porque tenemos diferentes asimetrías en el desarrollo social y económico, pero eso no puede impedir que tengamos que trabajar conjuntamente precisamente para darle ese desarrollo a una región, sobre todo el litoral, que tiene tantos problemas de pobreza. Y pues eso fue lo que nos impulsó a unirnos en la RAD. Nos consolidamos por decreto en diciembre del 2016. Solo hasta el 2017 ya nos convertimos como RAD, pusimos un gerente y empezamos a trabajar en los proyectos regionales. ¿Por qué es tan importante? Primero, porque articula todos esos esfuerzos regionales, territoriales que tenemos en una planificación regional. Y esa planificación regional, pues la idea es que se pueda articular muchos sectores en todo el trabajo de planeación con gobernanza, se puedan articular sectores privados, las comunidades técnicas, que son las que más pobreza tienen en el Pacífico, las ONGs, las bancadas parlamentarias, por supuesto, y el sector privado, porque es fundamental que este trabajo que se hace de planeación no se quede ahí, sino que continúe en el tiempo y no se frustre ese trabajo que se venía haciendo. Y eso con el fin de qué, con el fin de disminuir las brechas y, por supuesto, disminuir las asimetrías en el desarrollo social y económico de esas regiones. Allí se han hecho unos ejes estratégicos, que es gobernanza, gobernanza territorial. También tenemos el de poder lograr articular infraestructura, movilidad, pues todo lo que es interconexión, fluvial, marítima, todos los tipos de interconexión. Identidad regional, para nosotros es muy importante y lo hemos trabajado mucho, el tema de identidad regional y, por supuesto, el desarrollo y la sostenibilidad ambiental, que además una de nuestras riquezas del Pacífico es el mar, el Asia-Pacífico, el comercio exterior, pero además nuestra biodiversidad. Y eso es lo que venimos trabajando durante este tiempo. Esa es la parte bonita de la historia. Pero ¿algún obstáculo habrá encontrado a lo largo de estos años, gobernadora? ¿Cuáles serían esos obstáculos que usted ha identificado y que a lo mejor han logrado superar, pero que al principio causaron algunos inconvenientes? Pues nuestra realidad es de cada departamento, porque uno siempre piensa, pues vamos a trabajar por el departamento. Ya cuando uno piensa trabajar como región, es un poco más difícil porque uno siempre piensa, tengo que hacer las vías terciarias del departamento, tengo que hacer las vías que me interconectan en el departamento y pensar que uno va a generar desarrollo en una región, pues es un poquito más difícil. Sin embargo, empezamos con un proyecto que es de pesca artesanal y los cuatro departamentos trabajamos en ese proyecto y de verdad que le hemos podido mejorar las condiciones de vida a muchas personas del Pacífico colombiano. Entonces, yo creo que ha habido, por supuesto, dificultades por las realidades propias que vivimos, pero yo creo que nosotros lo que tenemos es que superar esas barreras para que el desarrollo no sea solamente de nuestro departamento. Yo puedo decirle que el departamento del Valle del Cauca tiene otras realidades y otras condiciones de desarrollo, pero Buenaventura no y Buenaventura está en el Pacífico. Entonces, por eso tenemos que unirnos para poder lograr que las comunidades se queden en su región y no se desplacen, que eso es fundamental y por eso el desarrollo de la región es fundamental. Gobernador Aroca, vámonos un poquito más al sur del país. Allí también es una realidad la integración y la posibilidad de que los departamentos que están dentro de esta región puedan tener una RAP que funcione, que de verdad de resultados en áreas, digamos, de buscar esos puntos de convergencia. Bueno, un saludo desde mi departamento del Putumayo, un departamento en la región sur del país, hace parte del Piedemonte Andino-Amazónico de la Amazonia Colombiana, pero más allá quiero contarles a ustedes una noticia que va a ser fundamental y decisiva, no solamente para quienes estamos actualmente viviendo, sino para nuestras generaciones, los hijos de nuestros hijos y los que están por venir en Colombia y en el mundo. Y es que la constitución de la región administrativa de planificación especial de la Amazonia Colombiana, quiero comentarles a todos que de la región amazónica colombiana hacemos parte seis departamentos, estamos Putumayo, Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, de Baupés, Amazonas y que esta región tan importante para el país tiene alrededor de millón y medio de habitantes en donde la biodiversidad, la defensa por el agua, la defensa por nuestros bosques, por la selva, las culturas ancestrales con pueblos y comunidades étnicas de origen amazónico que nos recuerdan de dónde somos y para dónde vamos, es una región de interés especial, no solamente para Colombia y para el mundo. Este llamado desde el sur del país es básicamente para que el mundo, como nosotros, como colombianos y colombianas, con sentido de pertenencia también sintamos la responsabilidad que tenemos sobre los efectos en las decisiones que tomemos sobre la región amazónica colombiana. La región amazónica en el mundo está compuesta por nueve países y sí, debemos reconocer como ustedes, si hablemos también de las dificultades, debemos reconocer que países como Brasil, como Perú, hace muchos años están generando ejercicios legislativos y presupuestales con acciones contundentes para dignificar la calidad de vida de los habitantes de la Amazonia. Queremos sí tener una ciudadanía, una cédula de ciudadanía, los que somos ciudadanos amazónicos, pero que esa cédula de ciudadanía, como lo reconoció yo, hace poco le comentaba a nuestro compañero, colega, al gobernador de Quindío, que hace poco todos recordarán a un grupo de jóvenes que se ganaron una tutela y una sentencia, y es una sentencia muy importante, que le reconoce personería y personalidad a la Amazonia colombiana. La reconoce a la Amazonia como un sujeto de derechos, le da personalidad propia y la reconoce además como un ecosistema tan sensible que cualquier decisión mal tomada en cualquier rincón del planeta puede afectar medioambientalmente el mismo planeta y su estabilidad. Hoy nada más, yo les agradezco enormemente ese reconocimiento a la Amazonia y legislaciones como el Perú y el Brasil han avanzado con hechos contundentes, pero nos falta a nosotros darle dientes y darle cuerpo con presupuestos diferenciales que generen procesos de desarrollo sostenible y productivo para la región amazónica. En mi caso como Putumayo, y al igual que 17 departamentos más en el país, nos oponemos contundentemente a que nos sigan tratando como delincuentes a los campesinos por la utilización de economía de uso ilícito sin conocer el verdadero origen de la estigmatización y las causas en donde no se ha generado una oportunidad de desarrollo sostenible para un ecosistema sensible como el Amazonia. Es decir, esta es la especialidad de la que estamos hablando. La constitución de la RAP, de la región administrativa especial de la Amazonia le va a traer al país, si le paramos bolas a esto, le va a traer al país mayores divisas de la que le genera el petróleo. El agua y la protección del agua le genera más divisas a un país que la economía extractivista. Gobernadora, gracias. Y la misma, digamos, vehemencia y fe en esa posibilidad de la RAP para la Amazonia colombiana la tienen sus otros colegas o usted ahí ve que hay de pronto alguna resistencia de alguno de ellos, que hay alguna dificultad a la hora de poner todo esto que usted dice que suena bastante bien en práctica, en la realidad. José Manuel, sí quisiera hacer un llamado muy especial aprovechando que mañana, y le agradezco este espacio, se reúnen todos los presidentes de las asambleas departamentales del país aquí en Barranquilla. Quisiera hacerles un llamado en especial a los presidentes de la asamblea y a todos los honorables diputados y diputadas que muy seguramente agilizarán por pertenencia la promulgación de estas ordenanzas necesarias para constituirnos, hacerle este llamado desde aquí a la asamblea del departamento de Guainía, de Guaviare y de Amazonas y de Baupés. Porque hoy tenemos aquí en la mano las dos facultades que nos han dado las asambleas departamentales, inicialmente a Caquetá y a Putumayo. Yo fui la primera que logró con su asamblea sacar adelante esta ordenanza que nos da el permiso para constituirnos y para organizarnos como RAP especial. Entonces ese llamado es para los diputados que mañana van a estar reunidos en Barranquilla para que le den la venia a sus gobernadores de Guainía, Guaviare, Baupés y Amazonas para promulgar esta ordenanza que en mi caso es la 767 del 30 de junio de 2018. Porque sólo así podremos acudir a la Comisión Especial de Ordenamiento Territorial del Senado de la República para que a través de una ley podamos nosotros entregarle al mundo, no es al país ni a mi región, al mundo una región especial para la Amazonia colombiana. Gracias, Gobernadora. Ese parece un punto interesante en el que también valdría la pena detenernos más adelante. ¿Cómo funcionan los cuerpos colegiados de los departamentos a la hora de hablar de integración con otros departamentos y a la hora de hablar de la posibilidad de regiones administrativas y de planificación? Pero quiero, además de saludar al Gobernador Amaya que ya se incorpora a este panel, darle la palabra ahora al Gobernador Osorio para preguntarle exactamente por lo que usted ha vivido en la RAP del eje cafetero. Porque uno pensaría que no tendrían problemas, que todo funcionaría bien a partir, digamos, del eje del turismo, de la innovación, de la posibilidad de explotación conjunta, del paisaje cultural cafetero. Pero ¿cómo ha sido esa RAP en el eje cafetero? ¿Funciona bien y cuál obstáculo tiene? Bueno, muy buenas tardes para todos. Quiero unirme a la Gobernadora Dilian Francisca para agradecerle al Gobernador Verano de la Rosa su hospitalidad. El hecho que ya se vaya sintiendo que quieren llamar la ley Verano me parece un acto de justicia con Eduardo, que ha sido el decano de los gobernadores en este afán de la región. Un poco de historia. Nosotros en el año 66 logramos las mayorías en el Congreso para independizarnos del departamento de Caldas, del Gran Caldas. Eso fue el primero de julio del 66. Rizaralda, en febrero del 67, alcanza lo suyo. Históricamente se trataba de un centralismo asfixiante que hace que hayan grupos y una prosperidad económica que tenía por la bonanza cafetera que tenía el departamento del Quindío hace que se pueda dar esa división de un gran departamento en tres departamentos. 50 años después nos encontramos los tres gobernadores y desde antes de posesionarnos teníamos una meta común que era presentarnos a pedir la sede de los Juegos Nacionales del 2019. En solo desde el momento de la elección hasta la posesión ya nos habíamos reunido más veces que los gobernadores del periodo anterior en los cuatro años. Y eso hizo que, sobre la base de mucho respeto, empezáramos una integración que en ese momento no llegó a fin, a buen término, que era la elección como sede de 2019. El presidente se la entregó a Bolívar. pero que ahora volvimos a insistir ya convertidos en RAP con los representantes de la Cámara de los tres departamentos con todas las fuerzas vivas de los tres departamentos y esta vez sí logramos ser sede de los Juegos Nacionales para el 2023. No nos tocará a nosotros, efectivamente, pero es que se convierte en el primer gran logro de la RAP, el primer gran logro. Obviamente que para nosotros ha sido muy importante la RAP y que hemos tenido dificultades, Juan Manuel, pues obviamente que muchas, porque todavía hay heridas abiertas, hay rencillas, hay pensamientos de provecho de un departamento con nosotros. Pero obviamente, en la medida que vamos pasando, nos hemos ido dando cuenta que nuestro verdadero rival no es nuestro vecino, que nuestro rival es el desempleo, la falta de oportunidades, la pobreza, ese sí que es nuestro enemigo y que nosotros tenemos el mundo por completo para trabajar. Y eso lo hemos ido encontrando con un trabajo articulado en el turismo, en seguridad, hemos ido trabajando unidos con todo lo que tiene que ver con la protección del medio ambiente. Al tener una identidad como región, que antes fuimos un solo departamento, pues obviamente la parte cultural es muy parecida en los tres departamentos. y los tres departamentos tenemos una vocación muy hacia lo ecológico, a cuidar el medio ambiente. Y nos propusimos pedir para que declaren los páramos que nosotros tenemos y los nevados como un gran parque para reserva del mundo. y entonces se van dando las identidades de qué es lo que estamos protegiendo y qué es lo que estamos buscando. Gobernador, ¿el mayor obstáculo en todo esto? Muchas veces los mismos intereses politiqueros de algunas personas que ven en esto una amenaza para el presupuesto. Yo creo que siempre será la mezquindad una de las herramientas que por qué no mejor hacen rap con el Pacífico con el Valle, por qué no mejor se juntan a Tolima, por qué mejor no se juntan con Antioquia. Ha habido muchas voces discordantes pero en realidad en la medida que han ido pasando los momentos creo que la gente se ha dado cuenta que primero que somos región que aunque no lo hubieran reconocido en el Congreso nosotros tenemos una identidad cultural propia del departamento. Gracias gobernador. Vámonos al centro del país. En el centro del país la rap es una ilusión es un sueño o está funcionando bien y puede funcionar mejor seguramente pero cuál es la ventaja y la desventaja que usted le ha visto a lo largo de estos ya tres años y medio y los pocos meses que le hacen falta gobernador Amaya para terminar su mandato. Bueno, un cordial saludo disculparme preciso tenemos una reunión con el señor canciller con gobernadores de frontera y pues yo tengo una frontera en Cubarazzi que estamos cubriendo. saludar a los compañeros y a usted José Manuel pues decir primero que la RAPE que es la única RAPE en el país por su condición especial de el Distrito Capital pues fue fundada fue la primera hace cinco años desde el 2014 este año se están cumpliendo cinco años y yo resumiría en resultados concretos no en discurso de asociación como a veces algunos centralistas intentan hacernos ver que es que nosotros echamos cuentos de regionalismo pero no hay nada concreto en esta cifra 32 mil millones de pesos en proyectos de preservación y cuidado de los páramos un avance del 80% estamos viendo como se invierten recursos del centro del país de la capital en protección de páramos por ejemplo el páramo de Sumapaz el páramo de Rabanal páramos como el de Guantiva páramos que producen agua y que hay una discusión de fondo y es como las ciudades corresponden a ese cuidado y esa preservación que hacemos de nuestros páramos que son por excelencia las fábricas de agua en esta región del país pues por supuesto hay una gran potencialidad en términos de biodiversidad en este sentido pero también hemos hecho cosas importantes como el tema del ciclismo pues todos conocen la potencialidad del ciclismo que hay en nuestra región ustedes pueden ver hoy Egan Bernales de Cundinamarca Nairo Quintana de Boyacá digamos que ahí en esas montañas de los Andes existe un gran potencial y se hizo una gran apuesta por algo que el alcalde Peñalosa hay que reconocerlo le interesó mucho apoyar y es el tema de visiturismo entonces estamos ya como ejemplo incluso internacional hace poco de Paraguay estuvieron visitando la RAPE viendo la experiencia de la señalización de visiturismos se han hecho trazados importantes proyectos de integración entre todas las regiones el tema del plan de abastecimiento para Bogotá es muy importante porque nosotros sembramos la comida normalmente los intermediarios se quedan con una buena tajada y llega a un precio más alto a la capital se han eliminado esas intermediaciones y creo yo que aunque falta mucho por transitar la dirección es la correcta como decía hoy yo creo que el país tiene que caminar hacia allá hacia cómo nos agrupamos entonces con el departamento de Cundinamarca Tolima con Meta que felicitamos y saludamos que se estén agremiando como región de la Orinoquía se ha estado haciendo un trabajo interesante que creo que ya da resultados concretos digamos insisto no hay solo cuentos sino unas cuentas concretas que mostrar y creo que este ejercicio pues va avanzando y ya con lo que se ha venido haciendo desde el Pacífico desde la Amazonía desde el eje cafetero pues sin duda yo creo que tenemos un camino por recorrer Gobernador Carlos y lo que le he preguntado a sus colegas el obstáculo el desafío digamos que usted ha encontrado que es difícil de sortear a la hora de hablar de rap o rape en el caso del centro pues no hay plata primero no hay plata digamos una entidad que funciona con los recursos que que giramos los departamentos y el distrito capital un poco ahí se vuelve difícil el tema con Enrique Peñalosa porque pues tenemos una buena relación pero él dice el que sostiene esa vaina soy yo entonces y ahí hay una discusión de cómo funciona cierto y un poco cómo se da cómo se da el funcionamiento yo creo que ahí no hay burocracia sino hay un proyecto de regionalización de articulación lo otro creo que con la ley de regiones se resuelve algo y es que la rape se vuelve efectivamente una articuladora y que puede presentar proyectos a la nación eso antes no se podía así que usted puede ser muy tiene una organización muy ágil y administrativa eficiente pero si no tiene cómo jalonar recursos del gobierno nacional pues no hay manera pero creo que que se han hecho esfuerzos interesantes y creo que vamos en la dirección correcta insisto pero es interesante el punto que usted menciona porque hay regiones del país en donde hay una mayor homogeneidad a la hora Lilian Francisca Toro de hablar de condiciones socioeconómicas más o menos parecidas en otras hay un tío rico y unos sobrinos que están ahí tratando de crecer al amparo del tío seguramente a usted le pasa algo así no claro que nosotros no somos ricos pero sí es lo que le decía son asimetrías que existen en el desarrollo social económico lógicamente allí es donde hay muchas dificultades pero yo creo que la esencia de la RAP y por lo que yo pienso que es importante es porque la planeación de la región no se hace en Bogotá la planeación de la región se hace desde la región se hace desde el territorio se logra articular con las comunidades con el sector privado con todas las ONGs con el gobierno todo eso hace que hay una mayor riqueza en la planeación y en la articulación con sus comunidades entonces yo creo que lo más importante y como decía Carlos aquí en la ley de regiones se convierte la RAP como en ese motor que va a generar sinergias que va a generar planificación que va a articular que va a fortalecer esa articulación entre departamentos pero que también fortalece la articulación con el gobierno nacional para poder lograr recursos y ejecutar también esos recursos porque antes la RAP tampoco podía ejecutar recursos ahora con la ley de regiones pues puedes no solamente planear sino ejecutar recursos entonces por eso es tan importante la RAP nosotros ahorita que decía Carlos yo lo dije ahora muy tangencialmente pero ya la RAP Pacífico está realizando también ya lo vamos a terminar el proyecto de la pesca artesanal nosotros invertimos 25 mil millones entre los cuatro departamentos y estamos fortaleciendo esa cadena productiva que es muy importante para el Pacífico además que es de allá y que tenemos que fortalecerla eso también lo hemos venido haciendo ahorita vamos a hacer un proyecto conjunto de 20 mil millones de pesos para turismo y cultura identidad cultural porque esa es nuestra riqueza es la riqueza del Pacífico colombiano y por eso también ya lo vamos a presentar a regalías Gobernador Aroca hablemos de como dice el Gobernador Osorio la ley verano la ley de las regiones le parece que quedó bien hecha le parece que le puede dar un impulso como dice la Gobernadora Dilian a las RAP bueno en primer lugar estamos en la tierra de nuestro querido compañero Eduardo Verano del que hemos aprendido muchísimo y pienso que el estar aquí presentes también es un homenaje a la consagración de un propósito en común realmente es un propósito en común y cuando uno tiene convicciones y tiene un carácter determinante pues el propósito común se vea bien para todos entonces este es el resumen de lo que se ha hecho esto ha sido un aprendizaje como lo diría la Gobernadora Dilian como lo diría Carlos Andrés el Gobernador Osorio ha sido un aprendizaje para todos nosotros y afuera me preguntaban bueno pero ustedes ya se van en cinco meses y entonces ¿qué están haciendo? ¿sí? pues realmente eso se llama responsabilidad y pertenencia queremos dejarle la tarea avanzada a los próximos alcaldes y gobernadores que encuentren ya un trecho hecho y no nada igualmente desde el pasado 5 de abril prácticamente en mi caso de 2018 en donde esa sentencia C-22 proclamó a la Amazonia como un sujeto de derechos nos han encomendado a todos los ciudadanos con responsabilidad articular los esfuerzos que estamos haciendo y ahorita no tuvimos un almuerzo sino una mesa de trabajo con el Gobernador encargado de Caquetá con el DNP con la Federación Nacional de Departamentos con el Ministerio del Interior y la Dirección de Participación Ciudadana tuvimos una mesa de trabajo y vamos si es preciso ir departamento por departamento Amazonas Agua Viaria Agua Opez vamos a trabajarlo porque realmente lo que tenemos es que articular esfuerzos comparto lo que proponen nuestros compañeros no podemos decir solamente que esto solo requiere plata y presupuestos si eso es cierto pero en mi caso esta RAP de la Amazonia que es una RAP para la humanidad entera esta RAP no generaría gastos traería recursos a Colombia porque a la humanidad entera le interesa proteger el agua generar uso economías alternas hacer una economía de transición sustentable y sostenible que puede ser modelo incluso para el mundo entonces en ese sentido nosotros creemos que este esfuerzo regional que nació aquí en la ciudad que hoy nos acoge de manera maravillosa es un ejemplo que se tiene que irradiar para Colombia y para el mundo gobernador Osorio como evidentemente ustedes no se mandan solos y ya mencionaba la gobernadora Aroca que está el factor de los organismos colegiados de las asambleas en los departamentos ¿cómo le ha ido a usted y a la gente del eje cafetero y a sus gobernadores en esa relación con la clase política en las asambleas para tratar de hacerlos entender de la importancia de la integración y la regionalización? yo creo que lo más importante es entender de que cuando la gente ve resultados empieza a entender los procesos nosotros tenemos un desempleo del 14.5 la media nacional está en 10.3 Rizaralda tiene 7.7 y Caldas tiene 9.1 nosotros estamos muy por encima sin embargo aquí la posibilidad es solamente compartir hablar buscar que las empresas que también están en Caldas y en Rizaralda puedan lograr un espacio en el Quindío entonces se trata de buscar una equidad los gobernadores quisieron que la sede de la RAP fuera precisamente en el Quindío para tratar literalmente de buscar una equidad dentro de las necesidades que tiene cada departamento lo que dice la doctora Dillian y es cómo cubrimos las asimetrías y ante los hechos la gente empieza a ceder en sus razonamientos yo creo que aquí la clase política ha empezado a ver precisamente que se trata de un proyecto de futuro planeación a largo plazo a mediano plazo y a corto plazo no hasta que termine mi gobierno sino hasta que termine el desarrollo que debemos buscar los departamentos Mire y usted ha insistido mucho en ese punto de que la gente debe arropar la idea de las regiones administrativas y de planificación y le quiero preguntar al gobernador Amaya si este es un cuento que le está llegando de verdad a los habitantes de cada uno de sus departamentos o todavía la gente sigue pensando en sus pequeñas comarcas sin pensar que esto es un tema de región más allá de la frontera de un departamento ¿Usted si cree que ese proceso se ha interiorizado o nos falta todavía avanzar mucho más en ello? Bueno, yo quiero responder en dos sentidos primero la RAPE y segundo lo que pasa ahorita en el Bicentenario la RAPE primero nosotros tenemos de alguna manera una condición especial y es que estamos con la capital con la condición que obtiene cuando hablamos de descentralización hablamos de que las decisiones se salgan de Bogotá y a veces no entendemos que la misma Bogotá es una región con unas condiciones particulares que si bien el centro del poder nacional está en Bogotá en muchas ocasiones se le desconoce frente a algunos razonamientos y creo que ahí hay una discusión interesante y hemos podido avanzar en que los problemas de Bogotá son los problemas de Boyacá Cundinamarca Tolima y Meta y que los problemas de Cundinamarca son los problemas de Bogotá y de Boyacá y creo que alrededor de eso se ha pensado en cómo se articulan esfuerzos para resolver los problemas de todos y por eso por ejemplo el plan de abastecimiento de Bogotá pues impacta positivamente en Boyacá y en Cundinamarca porque producimos directamente y lo ponemos en las plazas de mercado de Bogotá pero le impacta a los bogotanos que compran más barato pero miren este ejemplo José Manuel que me parece que es muy disiente hace poco el presidente en un esfuerzo de la nación de cofinanciación del 70% se firmó el pacto bicentenario para los departamentos de la ruta Arauca Boyacá Casanares Santander Cundinamarca es por donde pasó el libertador hoy por ejemplo hace 200 años y perdón que lo recuerde fue lanceada Juana Escobar en Sogamoso en la ramada por haber sido auspiciadora del ejército patriota el día de mañana se conmemoran 200 años de la batalla de Tópaga y eso generó la posibilidad de que el gobierno invirtiera unos recursos y miren lo que pasó nos sentamos los gobernadores y dijimos no vamos a pensar en nuestros problemas cotidianos la vía del pantano de Vargas a Duitama que es la mía o de Villa de Ley Barcabuco que está despedazada que es nuestra si no pensamos en los proyectos regionales y por ejemplo Ricardo Alarcón no sé si él está acá se pensó en una vía que vale 520 mil millones de pesos que pasa por los departamentos de Boyacá Casanare y va Arauca a Arauca no se le va a pavimentar ni un solo centímetro de pavimento ni uno solo ni uno pero Arauca puso su cofinanciación del 30 ¿por qué? porque esa vía le desembotella Arauca es la comunicación más fácil con Venezuela entonces así fue Duitama Charalá así fue Zipaquirahuate Chiquirá que le sirve pues llega solo la doble calzada con Dinamarca entonces entendimos que pensar en regiones pensar en resolver problemas colectivos y que a eso le ponemos recursos y eso ayuda a generar desarrollo y prosperidad para todos los departamentos así que yo creo que aquí estamos hablando en serio de un poder regional que entiende que desde la hermandad entre departamentos podemos avanzar cuando a veces a nosotros esas inversiones de manera directa pues no afectan en el corto plazo creo que estamos pensando a mediano y largo plazo gracias gobernador yo quiero invitarlos en los últimos minutos a hablar de dos asuntos que recogí ahora mientras estaba a punto de comenzar el panel en el que estamos hablando y es por un lado gobernador Adilian y se los quiero preguntar a todos ustedes la preocupación que sigue existiendo entre algunos de que termine creándose más burocracia a partir de la creación de la SRA y por otro lado el asunto que también a muchos preocupa en el sentido de que la descentralización se vuelve importante para lo bueno pero en la medida en que hayan problemas y los problemas se salgan de madre de alguna manera le echamos la culpa al gobierno nacional cuando la crisis ya no se puede manejar en los territorios es para lo bueno y no para lo malo este tipo de integraciones y de alianzas y el asunto de la burocracia que inquieta a algunos pues claro que es para lo bueno y para lo malo siempre cuando hablamos de asociatividad pues ahí tenemos lo bueno y lo malo que nos implica la región que es con el instante con nosotros si hay problemas de seguridad pues todos los cargamos con el problema de seguridad pero si hay cosas buenas como la biodiversidad como otras cosas pues también si hay pobreza pues también cargamos todos y todos tenemos que solucionarlo entonces yo creo que eso es nosotros decir bueno vamos a afrontarlo porque aquí hay que afrontar los problemas y también las cosas buenas pero yo creo que una de las cosas que deberíamos de hacer pues es algo que hemos venido pensando y es que la RAP se podía convertir en como la comisión técnica de local de regalías nosotros ahora en este momento estamos en este momento estamos con la comisión técnica de regalías que integra una cantidad de personas además con una administración que la paga regalías ahora que hubo la nueva reforma de regalías hay disminución en la administración de regalías entonces con esa disminución de administración nosotros deberíamos de hacer esa comisión técnica que la funcione en la RAP y ahí no estaríamos aumentando burocracia sino que por el contrario tendríamos doble función de la RAP la planificación la ejecución de proyectos pero también la comisión técnica de local de regalías y eso sería muy importante porque es el OCAD del Pacífico más la comisión técnica lógicamente algunas regiones que tienen OCAD no coinciden con la RAP pero eso se podría reorganizar y yo creo que allí disminuiríamos toda la parte administrativa entonces yo creo que esa sí es una propuesta que hemos venido haciéndole a planeación y yo creo que ese va a ser como el futuro también de la RAP Gobernador Osorio Gobernadora Maya y también la Gobernadora Yo creo que la relación del gobierno nacional con los departamentos es una relación como de padre a hijo pero cuando dicen padre e hijo siempre se piensa en padre e hijo niño al que hay que cuidarle los recursos y decirle cómo se los debe gastar y lo que nosotros estamos proponiendo es una relación padre hijo adulto que ya sabe o al menos tiene identidad para donde quiere ir porque es que a veces se piensa que la corrupción está en los departamentos si no miren lo que fue el 70% de colegios que se los entregaron a solo dos contratistas dos billones trescientos mil millones de pesos seiscientos y punto de colegios en los departamentos eso ha sido un desastre no han entregado no han avanzado y no quieren ceder tampoco los contratos y nosotros decimos ¿por qué no piensan que la corrupción es un mal que tenemos hoy en la sociedad por la ambición exagerada que la gente está teniendo de hacerse rico rápidamente y literalmente no es una corrupción departamental sino que se abren las puertas cuando hay excesivo un excesivo descuido del gobierno nacional y una super protección que no deja madurar a los departamentos y a las regiones sí interesante dice un papá le dice al hijo hijo tiene siete años no sabe leer y escribir cuando Bolívar tenía tu edad ya sabía leer y escribir y dice papá pero cuando Bolívar tenía la edad suya ya había liberado cinco países yo creo que aquí hay que hacer una revisión profunda pero es profunda el problema está en la sociedad nosotros tenemos 49 bandas criminales recogidas este año y faltan 23 que no hemos tenido cárceles donde meter todo ese problema nosotros tenemos una convicción de que no queremos mega minería en el departamento en otras partes si puede hacerse y vale la pena que se estudie la posibilidad pero nosotros tenemos un paisaje cultural que queremos defender pero no es por corrupción no es por sino porque hemos comprendido que para nosotros es más importante como decía la gobernadora Aroca es más importante el agua que el oro Carlos Amaya si es que ahí hay un falso dilema ahí hay un falso dilema porque y un poco lo que dice el gobernador de Quindío se dice las regiones son terriblemente ineficientes mire lo que pasó en el PAE el PAE era una obligación del ICBF después se lo dan al Ministerio de Educación después el Ministerio en un decreto en diciembre del 2015 nosotros no nos habíamos posicionado se lo dan a los departamentos no nos dan la plata nos descentralizaron la culpa la culpa de todo lo malo que pasa en el PAE ¿de quién? de los departamentos vamos a mirar de quién es la responsabilidad y es que además es inconstitucional porque la constitución dice se descentralizarán tareas y funciones siempre que se descentralicen recursos y se dijo en el 16 es que vamos a hacer colegios pero los gobernadores y los municipios son ineficientes es terrible entonces mándenos la plata para acá nosotros bueno pues la mandamos mandamos nuestro 30% desde el 16 hoy es un absoluto desastre el fondo de financiamiento de infraestructura educativa no por culpa de este gobierno digamos han intentado arreglar el problema pero hoy ¿cuántos colegios se han inaugurado? por ejemplo en Boyacá de los 26 colegios uno solo y los demás no tienen el 30% en Antioquia el gobernador dice no hay ninguno que pase por encima del 20% entonces hay un falso dilema para tratar de decir las regiones son ineficientes cuando eso no es cierto lo mismo los casos de ineficiencia de las regiones que se vuelven populares y que sale mucho en medios como los del PAE no han ido a ver que la responsabilidad central es del gobierno nacional que entregó ese programa sin los recursos pero frente a lo que dice cómo funciona sin crear burocracia José Manuel digo yo ¿quién tiene hoy los funcionarios que debe contratar para evaluar los proyectos de regalías el DNP que se demora en contratarlos es una rogadera toca ir a pedir el favor y así la directora tenga toda la buena voluntad es un enredo ¿por qué no puede esa plata irse a las RAP y allí se contratan los funcionarios que ellos conocen el territorio y allí se hace la evaluación es que ni siquiera es plata nueva es que los recursos que hoy se tienen se distribuyan en estos órganos territoriales administrativos de planeación que harán un buen trabajo así que a mí me parece que no hay que inventarnos una nueva estructura sino distribuir los recursos para que esas estructuras que han demostrado ser eficientes pues funcionen su mirada sobre este tema gobernadora Aroca bueno yo aportaría de la siguiente manera porque este es un ejercicio en construcción primero las regiones administrativas de planificación y enfoque regional se han creado precisamente con un enfoque regional no como lo dirían mis compañeros para seguir gobernando desde los escritorios sino desde los territorios y eso abre una inmensa diferencia entre lo que es estar allí en su territorio en su tierra la pertenencia que usted le mete para poder sacar las cosas adelante la convicción profunda la corrupción como lo diría el padre no es ni la burocratización de las iniciativas no es un problema que se resuma solamente porque se crea una iniciativa se cree una nueva estructura que es muy proactiva y positiva sino realmente es en la forma como se maneje desde una región y se le dio una determinación de acuerdo a las necesidades de esa región y el segundo aporte sería nosotros hace rato acabamos con la democracia representativa hoy estamos en un estado social de derecho hoy tenemos una democracia participativa y aquí la inclusión social debe ser necesaria aquí el control social también de la RAP debe hacerse por parte de la comunidad no con fines politiqueros como diría el padre porque ahorita hay reelecciones hay candidatos que muy seguramente el provecho sacar el pecho no para ello sino para que efectivamente nosotros podamos hacer un ejercicio de participación ciudadana en donde el control social también de los presupuestos gestionados adjudicados a la RAP sean presupuestos también en donde la comunidad en donde la comunidad también participe en la toma de esas decisiones debe haber un asiento de las comunidades en la RAP interesante gobernadores se nos agota el tiempo ha sido un placer estar con ustedes oírles toda esta visión sobre esto un mensaje final un mensaje final y es que de verdad usted decía que a veces nosotros echamos la culpa al gobierno nacional pero es que todos los días nos descentralizan competencias pero sin recursos lo último que nos que nos descentralizaron fue protección a los líderes sociales y de nosotros no depende ni la ONP ni ningún otro entonces lo otro lo que hacemos es hacer es un consuelo de seguridad y pedir y solicitar y rogar para que los para que los protejan las cárceles también ya no las descentralizaron las cárceles a nosotros lo de gestión del riesgo también descentralizado pero recursos no hay entonces yo creo que esa es una de las cosas y yo escuché a la doctora que María Teresa creo que fue creo que ahí está el problema ahí radica el problema de la centralización que si nos van a descentralizar competencias nos tienen que descentralizar recursos y que tiene que ser muy claro cuáles son las cosas que nos van a descentralizar y cuántos recursos hay para poder hacerlo muy bien señoras señores muchas gracias más región hacia un nuevo modelo de estado que nos van a hacer un nuevo Gracias.